Hola, amor. Espero no alargarme con este audio de WhatsApp. Ya me conoces. Estaba deseando que llegase este fin de semana para que pudieses por fin venir a Úbeda y enseñarte mi ciudad. Estoy que me subo por las paredes. Y bueno, es una pena que no puedas venir al final por tu viaje de trabajo y tal. Entiendo que es importante para seguir ganando puntos en la empresa. En fin, la próxima será. No te preocupes. Estoy bien. Sé que llegaré a nuestro momento. La verdad es que me he imaginado este fin de patinando sobre hielo contigo, aunque ninguno de los dos sabemos patinar. Te llevaba a ver la artesanía de mi ciudad. Es increíble la cantidad de generaciones que han pasado por esos talleres y también el tiempo y el cariño que le dedican. Trabajan con todo tipo de materiales. Todos estos productos son parte de nuestro patrimonio. Y además, todo lo que producimos está muy presente por todo el mundo. Vamos, que no nos falta ni ganas ni arte. Y sí, que no me olvido del aceite. Teníamos una cata reservada para nosotros, el oro líquido de nuestra tierra. Te enseñaba todos los rincones favoritos de Úbeda y te contaba las historias tras cada muro y palacete. Hay tanto que no sabría por dónde empezar. Íbamos a un concierto de música que tanto te gusta. Te llevaba de compras por las tiendas y comprábamos los regalos de Navidad. Ah, y para que probases los ochíos recién hechos, aunque no sepas todavía lo que es. Disfrutábamos como niños sin pensar en lo corto que sería el fin de... Al fin y al cabo es Navidad y es el mejor momento para soñar. Y eso, vuelvo a abrir los ojos y veo que no estás aquí. No puedo evitar sentirme un poco sola con todo el plan que tenía pensado hacer contigo. Pero no pasa nada. Sé que para la próxima podrás venir, pero me debes estos días, ¿ok? Oye, me voy para casa ya. He venido un rato a la plaza para ver el árbol de Navidad, pero ya me estoy congelando. Un beso enorme. No trabajes mucho y te echo de menos. La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. En Navidad, piérdete por los cerros de Úbeda.